... Este proyecto consiste en la creación de una plataforma... ...sobre genética y predisposición al cáncer. ¿Por qué precisamente en este campo? Hay una clara demanda de información en el campo de la genética y el cáncer... ...independientemente de que realmente la evolución del tratamiento... ...el diagnóstico y el pronóstico de los tumores... ...se orienta fundamentalmente al conocimiento de la genética. Pensamos que tener un foro de formación, discusión... ...que sirva para unir a todos los profesionales interesados en este campo... ...era algo que se demandaba y de ahí la idea de crear esta web. ¿Qué pretende aportar esta nueva plataforma sobre genética y predisposición al cáncer? Fundamentalmente englobar en una única página... ...de muchos aspectos distintos del área de la genética del cáncer... ...y de la susceptibilidad hereditaria... ...que bueno, uno probablemente puede encontrar... ...si hace búsquedas profundas en la web o en libros, etcétera... ...pero lo que intentamos es que realmente el profesional... ...con un único sitio de búsqueda pueda dar solución a todas las demandas... ...que tiene dentro del campo de la genética del cáncer... ...desde aspectos clínicos hasta aspectos legales. ¿Cuáles son los principales contenidos que ofrece... ...y por qué se ha diversificado en distintas áreas temáticas? Hemos intentado, por lo menos de inicio es la idea... ...tocar grandes áreas de la genética... ...y sobre todo con una aplicación clara hacia el día a día de la clínica. Para ello hemos distribuido todo el contenido en cuatro áreas... ...por un lado una área clínica... ...en la cual se van a incluir unos contenidos de guías de manejo... ...utiles tanto para profesionales, otros para pacientes y familiares... ...por otro lado también habrá protocolos de actuación... ...que son muy importantes para aquellas unidades que están comenzando... ...una parte de casos clínicos que también puede acercar el día a día real... ...a aquellas personas que todavía no tienen mucha práctica... ...y alguna otra documentación desde el punto de vista clínico. Por otro lado hay una segunda área, el área molecular... ...que le damos muchísima importancia... ...y que contamos con profesionales que conocen muy bien este campo. En este área, en esta delimitación de la web... ...vamos a hacer mucho hincapié en los aspectos más básicos... ...de las enfermedades hereditarias... ...funcionamiento de genes, aspectos generales de genética... ...también habrá encuentros con profesionales expertos en este campo, etc. Hay una tercera área sobre aspectos ético-legales... ...que para nosotros es muy importante... ...el Estudor Roche desde hace mucho tiempo... ...trabaja en este campo de manera pionera y profunda... ...y consideramos que es un campo en el que es más necesario... ...incluso que en otras áreas de la medicina... ...tener la posibilidad de disponer de documentación clara... ...no sólo dentro de nuestro país, sino en otras áreas... ...fundamentalmente de Latinoamérica... ...de qué es o cómo debemos actuar correctamente... ...un punto de vista ético y legal. Por último hay un área de formación... ...que aunque la comentemos en último lugar... ...no es desde luego la última en interés... ...estamos muy preocupados por esta área... ...luego comentaremos más adelante algunos aspectos... ...pero realmente el área de formación persigue... ...bien a través de encuentros con expertos... ...bien de cursos propiamente dichos... ...poder incrementar la formación... ...de aquellas personas interesadas en este campo. ¿A quién va dirigida fundamentalmente? No queremos ser muy selectivos... ...a la hora de ofrecer esta web a profesionales... ...queremos que cualquier persona dentro del campo... ...de la sanidad, de la medicina, de la biología... ...pueda tener acceso a ella... ...y probablemente va a poder satisfacer... ...sus deseos de información a través de ella... ...ya que la idea es que exista mucha información... ...a distintos niveles... ...de tal manera que todas las personas... ...en función del grado de necesidad de información... ...puedan disponer de ella... ...pero realmente cualquier profesional sanitario... ...interesado en genética y cáncer... ...va a encontrar en esta web una herramienta de utilidad. ¿Qué personas e instituciones están involucradas... ...en la primera fase de este proyecto? De manera más importante obviamente el Instituto Roche... ...que a través de su web y de toda su logística... ...nos permite poder desarrollar esta actividad... ...y bueno hemos intentado que tanto los profesionales... ...que en este momento... ...por un lado estamos haciendo de coordinadores... ...de este proyecto... ...el doctor Ignacio Blanco... ...de Instituto Catalán de Oncología... ...y yo mismo... ...contar con una serie de colaboradores... ...de distintas áreas de la medicina... ...tenemos colaboradores del área... ...de la medicina legal y ética... ...como puede ser Pilar Nicolá o AECIBED... ...podemos contar también con genetistas... ...como el doctor Ángel Alonso... ...oncólogos de otras áreas como es el doctor Lastra... ...o personal de centros tan prestigiosos... ...como el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas... ...la idea es simplemente arrancar con estos profesionales... ...y poder ir incrementando... ...nuestro arsenal... ...de profesionales expertos en este campo... ...para poder ampliar las áreas de desarrollo de esta web. Además de ser una fuente de información... ...esta plataforma pretende ofrecer formación en genética... ...y predisposición al cáncer... ...¿qué características tendrá esta formación? Queremos que la formación... ...no sea una formación clásica... ...de cursos enormemente pesados... ...grandes... ...donde la gente tenga que reunir muchas horas de trabajo... ...que sabemos las dificultades que existen hoy en día... ...para todo este tipo... ...poder reservar parte de nuestro tiempo para la formación... ...y hemos decidido más optar por áreas específicas de formación... ...bien mediante encuentros virtuales con expertos... ...bien mediante cursos de temas muy concretos... ...y que de manera periódica se irán renovando en la página web... ...obviamente utilizaremos la tecnología de internet... ...para poder acercarnos a mayor número posible de alumnos... ...y de la manera más funcional posible. ¿Qué ventajas ofrece en su opinión... ...la formación online... ...frente a los recursos tradicionales de formación presencial? Lo primero es que podemos... ...cualquier persona del mundo que quiera formarse con nosotros... ...va a tener accesibilidad total... ...sin necesidad de tener que gastar un montón de tiempo... ...en viajes, desplazamientos, etcétera... ...por otro lado es una información dinámica, fluida... ...que nos va a permitir actualizar los conocimientos de manera rápida... ...y que además pues... ...se podrá ajustar al horario y tiempo... ...que cada persona pueda disponer para esta formación. ¿Qué pueden aportar los encuentros virtuales... ...a la formación de los profesionales de la salud... ...interesados en este campo? Muchas veces hay temas muy concretos en los cuales... ...pues a pesar de que una persona sea experta... ...pues no encuentra respuestas para su quehacer diario... ...los encuentros intentan ofrecer a aquellas personas... ...interesadas en la genética y en el cáncer... ...la posibilidad de oír la experiencia de profesionales expertos... ...en áreas muy concretas... ...sería más una especie de seminarios muy especializados... ...quizá no entendiéndolo desde el punto de vista de altísimo nivel... ...sino de temas muy concretos... ...donde bueno pues una persona después de un encuentro de este tipo... ...pueda tener las ideas muy claras... ...sobre aspectos concretos de la genética y el cáncer. ¿Se trata de una iniciativa innovadora en nuestro país? ¿Qué repercusiones espera que pueda tener? Hasta el punto que conocemos creemos que sí... ...que es una experiencia muy innovadora... ...existen otras páginas web pero con este perfil y en este área... ...hasta el punto vuelvo a repetir que nosotros conocemos no hay nada... ...y esperamos que el impacto sea grande... ...en los últimos años el interés por la genética y el cáncer... ...en nuestro país es enorme... ...existen programas por ejemplo de cáncer hereditario... ...a nivel asistencial en casi todas las comunidades autónomas... ...varias sociedades tienen áreas de cáncer hereditario... ...el crecimiento del interés por los oncólogos en este área es enorme... ...con residentes de últimos años rotando por distintas unidades... ...por lo tanto creemos que debe ser enormemente atractivo... ...para los profesionales esta página web, esta iniciativa. ¿Qué puede llegar a representar esta iniciativa en Latinoamérica? ¿Llena un vacío en este ámbito? La idea que tenemos es que en Latinoamérica... ...los profesionales están muy interesados en este área... ...bien por contactos directos que tenemos con ellos... ...bien por interés que tienen en este área... ...a través de congresos o cursos... ...creemos que lo más lógico, lo más razonable... ...para nuestros compañeros de Latinoamérica... ...sería poder acceder a este tipo de formación... ...en español y a través de compañeros de nuestro país... ...creemos que el impacto tiene que ser grande... ...creemos además que el interés por parte de ellos... ...no sólo en asistir de oyentes o de un poco pasivos... ...sino que lo que creemos es que finalmente se convertirá... ...en una vía de comunicación bidireccional... ...que permita no sólo formarnos por los dos lados... ...sino incluso establecer colaboraciones de investigación... ...en un área ahora mismo enormemente virgen en este campo. ¿Existe actualmente un déficit de formación... ...sobre el cáncer familiar y el consejo genético en nuestro país? Bueno, cuando uno revisa el programa de formación de especialidades... ...como puede ser oncología médica... ...uno de los áreas de formación es el consejo genético... ...el cáncer hereditario... ...sin embargo, hasta hace muy poquito... ...tanto la formación presencial como online... ...como unidades especializadas era realmente escasa... ...desde hace unos años a través de la Sociedad Española de Oncología Médica... ...y en concreto en su sección de cáncer hereditario... ...se vienen desarrollando cursos online... ...y cursos presenciales de cáncer hereditario... ...pues que atraen la atención de muchos especialistas... ...todos los años tenemos un superávit de asistentes... ...y con un interés muy grande... ...y consideramos que en este momento... ...al menos se da bastante... ...o completamos de manera bastante importante... ...lo que pueden ser las necesidades formativas... ...sin embargo, estamos pasando a otro nivel... ...y en el cual la gente ya tiene una formación básica... ...en estos campos... ...y se nos está demandando una formación más especializada... ...y es una de las lagunas que también... ...esta página web quiere rellenar. Dado el creciente progreso de la medicina individualizada... ...en oncología... ...¿qué impacto actual y futuro se puede esperar... ...en el ámbito concreto del cáncer hereditario? De un punto de vista general... ...hoy en día en algunas patologías... ...al menos en las patologías más prevalentes... ...como puede ser el cáncer de mama, de pulmón, de colon... ...intentamos tratar a nuestros pacientes... ...de manera individualizada... ...gracias al conocimiento que tenemos... ...tanto de factores clínicos... ...como de factores moleculares... ...hoy en día no... ...pocos centros no solicitan... ...en los estudios de las piezas de sus pacientes... ...una serie de terminaciones moleculares... ...que permitan seleccionar mejor... ...el tratamiento que va a recibir un paciente... ...desde el punto de vista hereditario... ...quizá ahí son dos los campos de más interés... ...en estos avances... ...por un lado... ...una mejor selección... ...de qué pacientes se van a beneficiar... ...de estos estudios... ...y obviamente el desarrollo... ...de técnicas que nos permitan ser... ...más eficaces a la hora de detectar mutaciones... ...y por otro lado... ...que es un campo que no sólo va a repercutir... ...en las familias con cáncer hereditario... ...sino que... ...lo más probable es que repercuta... ...a pacientes con cánceres esporádicos... ...es la posibilidad de seleccionar tratamientos... ...en función de determinadas mutaciones germinales... ...y de hecho pues ya tenemos algunos fármacos... ...con una gran actividad... ...en por ejemplo... ...mujeres portadoras de mutaciones en el gen BRCA1... ...y esto es probable que se pueda extrapolar... ...a otros síndromes y a otros tipos de pacientes. ¿Considera que este tipo de proyectos... ...servirá para fomentar y ampliar... ...la difusión de la medicina individualizada... ...en el ámbito de la oncología en nuestro país? Ese es nuestro objetivo... ...somos muy optimistas... ...en nuestro país ya es un país que en general... ...la formación de los profesionales es buena en este campo... ...pero sí que es verdad que muchas veces... ...es una terminología o un área de la medicina a veces compleja... ...queremos que esta web acerque... ...todos estos conocimientos de una manera sencilla... ...con una clara implicación práctica... ...a la hora de que las personas que acuden a ella... ...vean que la información que reciben... ...les es útil en el día a día... ...y consideramos por supuesto... ...que puede ser de mucha utilidad a ese nivel. ¿Cuáles son las grandes líneas de futuro... ...de esta plataforma de genética y predisposición al cáncer? Bueno consideramos que una de las herramientas clave... ...que tiene esta página web... ...es la de fomentar la comunicación... ...con nuestros compañeros de Latinoamérica... ...probablemente nuestra esperanza... ...es que a raíz de este inicio... ...este proyecto ahora y muy inicial... ...consigamos establecer un nexo de unión estable... ...y que nos permita colaborar con ellos... ...en proyectos de investigación... ...en el campo del cáncer hereditario... ...en un área donde los aspectos étnicos... ...son realmente importantes... ...y donde no sabemos realmente... ...hasta qué punto esta patología es grave... ...también es importante saber que... ...hay bastantes centros en Sudamérica... ...en Centroamérica... ...donde se están haciendo investigaciones... ...en este campo muy interesantes... ...y que sin embargo no está llegando esta información... ...al resto de los países europeos... ...y bueno también nos gustaría ser un poco... ...llave de entrada... ...a todos esos grupos de Latinoamérica... ...a una accesibilidad un poco más sencilla... ...a lo que sería Europa o Estados Unidos... ...a la hora de presentar sus resultados... ...a la hora de presentar sus trabajos. ...